El zanate mexicano clarinero es una especie de ave comúnmente conocida por su canto que es una mezcla de sonidos fuertes y estrinentes. Son muy exitosos e inteligentes, capaces de abrir bolsas y cajas de cartón en busca de comida. Suelen amedrentar a especies más pequeñas y defienden sus nidos agresivamente emitiendo un chasquido de alarma que ponen alerta a los demás. Es una especie originaria de la costa del Golfo de México. Actualmente se encuentra desde la zona meridional de Estados Unidos hasta las áreas litorales de Colombia, Venezuela y Ecuador. En México también se le llama Tordochanate, Zanate o Pich en Veracruz, Urraca en Nuevo León y Cahuo Pich en Yucatán.